Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé, no sé si ustedes estuvieron pendientes el día de ayer en la plenaria, pero si lo estuvieron, se dieron cuenta de que ya contamos con nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos sean todos, claro, era de esperarse. No a todos les ha parecido los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial a la oposición. Ellos no querían que fueran estos, ¿verdad? Para nada. Y les vamos a mostrar por acá entonces cómo fue esto, qué es lo que sucedió el día de ayer, para los que no lo vieron, cómo quedó establecido de una vez, ¿verdad? Sin anestesia. Acá les muestro cómo la mencionaba la Asamblea. Continuamos sentando las bases de un país libre y democrático y mencionaron que el día de ayer, luego de un proceso en total transparencia en el que se han cumplido los tiempos y las formas establecidas en la ley, se eligieron a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales, si ustedes no los habían visto, aquí están, esos son los rostros, ¿verdad? El que quizás la gran mayoría recuerda, bueno, acá a Jerez, ¿verdad? Así es que, dice, elegimos a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí están. Aquí pueden ver el diputado presidente también de la Asamblea Legislativa. Ahora vamos a ver qué es lo que se menciona. Acá aquí tenemos, él es el que quedó como el presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2027. Es Henry Alexander Mejía, quien, bueno, ha brindado unas palabras por ahí y que la oposición lo está sacando de que en un determinado momento mencionaba que se van a hacer cambios en la Constitución de nuestro país de Salvador y que se merece. Bueno, pero eso ya lo sabe todo el pueblo salvadoreño, ¿verdad? El pueblo salvadoreño ya sabe que nuestro país se está esperando ese cambio en la Constitución, ¿sí o no? Se está esperando para que beneficie al pueblo salvadoreño en general, que deje de beneficiar a los mismos de siempre o a los que tenían las actividades, ¿verdad? Ahí de quererse pasar la ley por el arco del triunfo. También estos son los nuevos magistrados electos, para aquellos los cuales no los vieron. Acá ampliamos un poquito, que ustedes puedan ver. Aquí está el periodo 2024-2023, Lidia Patricia Castillo Amaya. También hay dos periodos diferentes. Por ejemplo, aquí pueden ver uno para el 20-33 y hay para el 20-27, como vieron, ¿verdad? Incluso hay 20-30 también, 20-33. Aquí pueden ver, son varios periodos, ¿verdad? Hay periodos diferentes, unos para más años que otros. Tenemos a Miguel Elías Martínez Cortés, que es hasta el 20-33. López Jerez, que ya lo conocen, el periodo que va a tener también hasta el 20-33. Luego tenemos a Vicente Alexander Rivas Romero, hasta el 20-33. También el periodo hasta el 20-30, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza. Y otro al 20-30, José Fernando Marroquín Galo. Bueno, ya saben, ¿verdad? Que esto no es de la predilección ahí de la oposición. Ellos en ningún momento querían que estuviera nadie de ellos, ¿verdad? Porque como no es para beneficiarlos a ellos, sino que al pueblo, por eso es que en la negativa, como siempre. Datos que mencionaba Ernesto Castro referente a esto es que en la plenaria 21 se ha elegido a los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Además, juramentamos al doctor Henry Alexander Mejía como magistrado presidente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Bueno, sala bastante importante, pero que ustedes recuerdan, a través de ella querían los diputados de ARENA y FMLN, cuando eran mayoría, ellos querían mandar al presidente de la república. Es más, lo lograron hacer, le amarraron las manos, ¿verdad? A través de la Sala de lo Constitucional y los decretos legislativos. Si ustedes lo recuerdan, así sucedió en sus primeros dos años. Así es que es un lugar bastante importante, ¿verdad? Acá menciona que ese es el nuevo presidente de esa sala. Este fue un proceso que, como siempre, realizamos, dice, apegados a las leyes de nuestro país y de manera transparente de cara a la población. Que Dios les acompañe en este cargo, mencionaba Ernesto Castro, y compartía esas imágenes del momento en el cual los juramentó. Y este, quien será el presidente de la Sala de lo Constitucional, ahí lo tienen. A él también lo juramentó. Acá está esa juramentación para los que no lo vieron en el momento. Abogado Henry Alexander Mejía protesta, bajo su palabra de honor, ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Si así lo hiciere, que la patria lo premie. Y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de magistrado presidente del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional para el periodo comprendido del 24 de septiembre del 2024 al 15 de noviembre del 2027. Muchísimas felicidades y que Dios lo guíe, licenciado. Bueno, ahí tenía, en verdad, ese era el momento en el cual se hacía la juramentación de esa persona para el cargo del cual va a ostentar. Y también aprovechó el momento Ernesto Castro para dirigir unas palabras para todos esos los cuales no les parecía este proceso que se había dado, ¿verdad? Y para todos aquellos opositores que en todo momento atacan, él también dedicó unas palabras en las cuales mencionaba aquellas voces que han intentado desprestigiar, dice, a la comisión política y que han cuestionado la transparencia de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, lo hacen por desconocimiento o por intereses mezquinos, mencionaba Ernesto Castro. Ahora, les explico, dice, el proceso que hemos seguido y que fue completamente transparente, abierto a los medios creadores de contenido y a los salvadoreños en general. Y él dio unas palabras referente a eso. Vamos a ver, bueno, en realidad son, bueno, bastante, ¿verdad? Pero nosotros no les vamos a dar todo eso, solo la introducción les vamos a mostrar, amigos. Oigan. ¿Qué estamos llevando? Todavía estamos en ese proceso de esa elección. Como mis colegas diputados antecesores también lo mencionaron, esto viene de un listado que también la ley, pues, lo dictamina, que es un listado que nos envía el CNJ y FEDAES. Son 15 profesionales y 15 profesionales haciendo un total de 30 profesionales. El CNJ lleva un proceso en donde entrevista a cada una de las personas que se postulan para ser candidatos a magistrados por el CNJ. No tengo el dato exacto, pero entiendo que anduvieron arriba de los 70 profesionales que se presentaron, que presentaron su interés para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En estas entrevistas, pues, ellos hicieron su evaluación y sacaron 15 profesionales. Por el lado de FEDAES, ellos hacen una convocatoria abierta también para que se postulen y hacen una elección de voto, de voto secreto, ¿verdad? Donde llegan los abogados, llegan un día determinado y emiten su voto. Y los 15 abogados con mayor voto, pues, son los que están en esa lista, que fueron las que nosotros recibimos en su momento. Bueno, ahí tienen parte de la introducción de la explicación que él daba, ¿verdad? Y cómo es que lograron tener esa lista. Y, bueno, mencionando que eso es acorde a la ley y transparente, ¿verdad? Bueno, también la Corte Suprema de Justicia daba a conocer Henry Alexander Mejía ha sido nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa con 57 votos a favor. Asumirá el cargo en el periodo 2024-2027. Es abogado y notario con una licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador y un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ejerce como docente universitario y capacitador en Derecho Administrativo. Ahí tienen, entonces, parte de lo que esa persona hace, ¿verdad? De lo que es de su carrera. Ahí estaba dándolo a conocer, nada más y nada menos que a través de su cuenta la Corte Suprema de Justicia. Así es que desde el día de ayer, ahí tienen, ¿verdad? Ya al nuevo presidente, magistrado presidente. Y además, también el magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Así es que, ahí está, mis amigos. Por si no se habían dado cuenta, ese es el dato de lo que se daba el día de ayer. Bueno, aquí, una vez más, la imagen, ¿verdad? La fotografía para el recuerdo. Ahí está. Saludos para los que se conectaron por acá. Se les agradece, en verdad, el apoyo. Y sé que muchos están a la expectativa en este preciso instante del discurso del presidente de la República Nayibukele. Así es que nosotros, de igual manera, nos despedimos. Les invitamos únicamente a dejar su like y compartir para que la información llegue a más personas. Y vamos a estar pendientes de ese discurso. Así es que, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Saludos, mi amiga Azul Marroz. Saluditos también para María Mejía. Saludos para Lorena, también Escobar. Gracias. Gracias ahí a los que se conectaron, los que dejaron su like y los que compartieron. Bendiciones para todos. Gracias a usted, mi amiga María Mejía. Se le agradece tu corazón. Hasta la próxima. Vamos, DJ, con todos los poderes. Salud. Salud.